He pensado algunas veces que me pasaría si volviera a verte Si con cosas del testigo hoy te tengo enfrente ¿Qué provocarías en mí cuando al escucharte pronunciar mi nombre con una sonrisa? ¿Cómo tú lo haces? Pienso que me pasaría si otra vez pudiera conversar contigo Y descubro simplemente que aún estoy cautivo En lo más profundo de tus ojos bellos ¿Qué felices días si otra vez pudiera acariciar tu cuerpo? ¿Y qué pasaría si hoy es mejor de lo que pensé? Y de pur casualidad te vuelvo a ver ¿Qué me pasaría si hoy todo vuelve a ser como ayer? Ya no estoy contigo por llegar El de amanecer Y otra vez la dicha De besar tus labios ¿Qué felices días si por la mañana Sigues en mis brazos ¡Gracias! 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 Gracias.